Dicen que un animal feroz se convierte en más agresivo y peligroso cuando está herido. Y tal vez esto le esté pasando a Pedro Sánchez. Sí, porque parece haber dado una vuelta de tuerca más en su discurso, en sus estrategias manipuladoras con el fin de esparcir mierda por todo lado y tratar de cubrir todos los escándalos que le están acechando. La cantidad de herramientas, estrategias y formas y el tono también con el que está buscando todo tipo de argumentos para culpar a la derecha y que la culpa de la derecha pueda cubrir el ruido generado por todos los casos y malhechores en los que está envuelto le está llevando a escribir una antología para la posteridad. Sí, una antología de estrategias de psicopatía extrema. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Quédate conmigo porque vamos a ver cómo Pedro Sánchez eleva el tono todas las estrategias que pone en marcha y el nivel de delirio al que puede llegar si se siente acorralado. Y nos lo están demostrando. Hoy vas a descubrir el mecanismo psicológico que está detrás de la capacidad que tiene Pedro Sánchez de quitarse presión de encima y cargar al otro de la responsabilidad de la prueba. Es algo increíble. Es algo que normalmente saben hacer muy bien los psicópatas y saben hacerlo porque tienen un mecanismo psicológico que le impide conectar con unas partes, con unas emociones concretas y por tanto al no poder conectar con esas emociones tienen una ventaja competitiva cada vez que tú les acuses de algo o trates de pedirles explicación. Es increíble lo escurrizos que son. Pero lo vas a ver todo con ejemplos. Venga, vamos allá. Tenemos que analizar todo esto. Primero, el tono. Pedro Sánchez, cuando está tratando de crear disidia, baja el tono. ¿Y cómo puede ser que una persona que recibe tanta crítica, tanta presión, sea capaz de hablar de una forma tan calmada? Eso lo puede hacer porque vive una desconexión de sus emociones. Lo que las demás personas le dicen le resbala, le rebota. Él vive desconectado de sus emociones. Como vive desconectado de sus emociones, él no se enciende cuando habla. Él no es una persona temperamental porque no tiene conexión con sus emociones. Y además, al no tener conexión con sus emociones, no puede sentir ni culpa ni vergüenza. Ojo, ni culpa ni vergüenza. Entonces, gracias a ello, él no se inmuta. Si quería saber por qué Pedro Sánchez no suele inmutarse ante situaciones de presión, esta es la razón. Esta es la explicación. Porque está desconectado de sus emociones. Pero además, además, eso es interesante, también tenemos de ver todos los argumentos que ha sabido desplegar en estos días con el fin de quitarse presión. 1. El 11M. Nunca se ha hablado tanto del 11 de marzo como este año. Nunca. Nunca. Yo no recuerdo en los últimos 19 años lo que se ha hablado y lo tanto que se ha hablado del 11M como este año. Y además, con un enfoque muy claro. Habrás visto incluso la sexta entrevistando a Zapatero, ¿vale? Habrás visto un acto donde ha estado Zapatero y siempre hablando lo mismo. Hablando de todo lo malo que hizo el Partido Popular en esos días. Fíjate cómo trata de utilizar, por tanto, un elemento con el que puede arremeter en contra del Partido Popular, aunque fuera de hace 20 años, lo vuelve a sacar a flote con el fin de tener algo con el que arremeter contra el PP. Eso es uno. Segundo, la investigación de Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tratando de asemejarlo, de hacer como contrapeso a la investigación que tiene el nombre de la mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, como un elemento clave de esa trama. Pero claro, con la diferencia de que lo de Isabel Díaz Ayuso es una investigación personal a la pareja, mientras que Begoña Gómez está dentro de una trama de corrupción. ¿Bien? Y tercer elemento, tratar de sacar cualquier cosita, cualquier detalle, lo más mínimo que pueda ser, como esto de la asociación a la que pertenece Santiago Abascal, con el fin de hacer creer al electorado y a los españoles de que también Santiago Abascal está siendo corrupto. Está tratando de extraer, yo creo que le ha pedido a sus asesores, hacerme informes de toda la persona, decirme cualquier tipo de cosa controvertida que puede estar relacionado con cualquiera de los diputados, para saber en cualquier momento si alguien me acusa de algo, yo qué es lo que puedo sacar, con el fin de hacerle espejo y devolverle todo esto. Estamos, por tanto, ante un nivel extremo de proyección masiva, con el fin de quitarse presión, con el fin de arremeter, con el fin de señalar a otros y que a él así no le señalen o no verse el señalado tanto. Y el hecho de que vaya rebuscando, como ha hecho en el caso de Santiago Abascal, cuestiones tan sumamente nimias, es la señal de que está desesperado, de que ya está agotando argumentos, de que no tiene casi de lo que tirar, pero también es señal de cómo su nivel de hostigamiento a sus adversarios se está convirtiendo cada vez en más agresivo, pese a que el tono, el tono con el que lo maquilla, es un tono de cordialidad y educación. Y vamos a ver todo esto, porque debemos de entender, de entrar en la mente de Pedro Sánchez y entender por qué Pedro Sánchez puede hacerlo y por qué otros no pueden hacerlo, por qué Pedro Sánchez llega a estos niveles, tiene estos registros de hostigamiento con tanta calma, de rebuscar tantos argumentos y poderlos echar en cara al contrario que otros no son capaces. Es debido a que le falta empatía. Al faltar la empatía, la empatía es como un regulador de toda una serie de sentimientos y conexiones con las personas. A través de la empatía es como podemos sintonizar con el otro. Una persona que no tiene empatía, por tanto, no va a sintonizar con el otro. Lo único que es capaz de entablar con la otra parte es un tipo de relación basada en la conveniencia, una relación de intercambio, una relación utilitaria. El, te tengo cerca mientras tú me puedas dar algo y cuando no me lo puedas dar, te dejo caer. Me interesas en la medida en la que tienes algo que me interesa a mí. Ese es el razonamiento. Por tanto, una persona que no tiene empatía no es que no tenga relación con nadie, sí que la tiene. Lo que pasa es que son relaciones instrumentales cuando se carece de empatía. Y el carecer de empatía impide, al ser la empatía un regulador de toda una serie de sentimientos derivados y asociados, implica también el carecer de culpabilidad, el no sentir culpabilidad y no sentir vergüenza. Entonces, cuando una persona no siente culpa y no siente vergüenza, es capaz de encontrar argumentos de cualquier tipo y no va a tener el mínimo reparo en utilizarlos con el fin de arremeter contra otro. ¿Por qué? Porque la falta de vergüenza precisamente le permite ser un sinvergüenza, ¿bien? Y por tanto, atreverse a ir mucho más allá de dónde puede ir cualquier otra persona que pueda tener un mínimo de empatía y por tanto sentir un mínimo de culpabilidad o un mínimo de vergüenza. Y al no sentir ni culpa ni vergüenza, una persona nunca te dará justificaciones o nunca te dará explicaciones acerca de lo que ha hecho. Nunca te contestará a tus preguntas pidiéndole que se disculpe o pidiéndole que justifique por qué hizo algo. ¿Por qué? Porque al no sentirse culpable ni tener vergüenza, no tiene argumentos, no conectas con esas emociones y por tanto no conecta con el pasado. Entonces, ¿qué es lo que hace el psicópata que no siente ni vergüenza ni tiene culpabilidad por no tener empatía? Hace una huida hacia adelante. Lo que hará será hablar de tus vergüenza para hacerte sentir culpable tú por haber dicho aquello que has dicho, por haber hecho aquello que has hecho. Entonces, siempre el psicópata, por no tener empatía y por tanto por no sentir, no poder conectar con la culpa ni con la vergüenza, no se justificará nunca ante ti, sino lo que hará será pedirte a ti justificaciones por haber dicho o pensado aquello que le has echado en cara. Y cuando haya agotado esa vía, entonces lo que hará será buscar elementos en tu contra para echártelos en cara con el fin de aliviar la presión sobre él y cargarte a ti de la responsabilidad de la prueba. De hecho, si tú observas, son muy escasas las veces en las que Pedro Sánchez habla del pasado y habla de justificarse por algo que haya hecho malo o que pueda suponer un error. Nunca lo hace. Utiliza siempre esos elementos, esas ocasiones para o bien hacerte sentir culpable a ti por haber dicho lo que has dicho o bien buscará elementos en tu contra para acusarte a ti de aquello de lo que le has acusado. Y de hecho, una de las pruebas de todo esto es que Pedro Sánchez habla muy pocas veces del pasado. Si habla del pasado, habla de algo bueno que ha hecho en el pasado y sobre todo habla siempre del futuro. Habla de lo que va a hacer, de los buenos intereses, las buenas intenciones, los buenos resultados que vas a obtener con aquello que te va a proponer. A partir de aquí, si se le quiere vencer, es clave preparar unos discursos teniendo en cuenta todo esto. Porque toda acusación que tú le harás a una persona así te vendrá de vuelta, te hará espejo, ¿no? Entonces no vas a ganar porque ocupará él el espacio que tiene para contrabalancear con el mismo nivel de acusación, aunque los temas que encuentres sean temas mínimamente importantes. Pero al final lo que quedará será su acusación contra ti para contrabalancear tu acusación hacia él. Entonces esto hace suponer una estrategia muy diferente. Debes de, si quieres ganarle, debes de afrontar el debate de otra manera, no en base a la acusación. Eso es importantísimo porque en la acusación él se encuentra muy cómodo para rebotar en ti toda la carga de las pruebas de lo que encontrarás que tú habrás hecho mal. Por tanto, espero que esto te pueda servir para entender la psicología de Pedro Sánchez, sí. Pero también la psicología de personas como él. Personas que te puedes encontrar todos los días, en el trabajo, en las relaciones, entre amigos, de pareja. Hay hasta 6 millones de psicópatas en el mundo, según dice Iñaki Piñuel. Pues fíjate, con cualquiera te podría cruzar en cualquier momento. Que sepas que acusarle, lo único que va a hacer es incrementar el nivel de hostigamiento, pero si quieres conocer cómo hacer en ese sentido para poder, no digo vencerle, porque la cuestión no es vencerle, sino poder gestionar esta situación sin caer en el error de acusarle, como hizo Abascal, pues escríbeme en los comentarios, porque entonces prepararé un vídeo con algunos ejemplos. Y lo tenemos en la política, sin ir muy lejos. Hoy, Miguel Tellado del PP ha hecho algo muy interesante, precisamente, que puede estar en línea de cómo gestionar este tipo de situaciones. Pero de ella hablaremos en otro vídeo, si es que me lo vas a pedir en la caja de comentarios. Así que espero tu comentario para leerlo con mucho interés. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad para extraer, gracias a la psicología, enseñanzas que nos puedan ayudar en el día a día, en las relaciones con las personas a nuestro alrededor. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo.